Bien, vamos a resolver el problema 17 Bueno, acá nos dicen que logaritmo de este número es igual a 2 Como no hay base, la base es 10, que iremos aplicando la definición 10 al cuadrado es igual a este número Que sería igual a x al cuadrado menos 15x Dándole forma de posición cuadrática, x al cuadrado menos 15x Este sería 100, que pasa para acá, pasaría como menos 100 Factorizándolo sería x por x Aplicando la espada simple, acá sería para que me salga 15 Sería cuánto, a ver con esto, sería 25 o 20 por 5 Acá sería menos y acá sería más Entonces acá este producto me saldría menos 20x Y este producto me saldría 5x A sumándolo me haría menos 15x Que sería el término que está acá Ahora sí, ha quedado así, x menos 20 Es 0 igual a x menos 20 por x más 5 Entonces ya tenemos esto acá, igualando a 0 cada uno Me sale que x es 20 Y x es igual a menos 5 Entonces me piden la suma de las raíces La suma de las raíces En este caso sería la suma de las 2 20, 20, 20, 20 menos 5 Entonces la suma sería 15 Sería la respuesta al problema Entonces la suma sería la suma USA SEMURA CONTRACTÚFA Y el que te lo deseo Se Nelson